y vamos, vamos, R caballo, vamos, tío, a una casa, vamos para allá, vamos para allá que ahí voy a robar lo que sea venga, hombre, venga, mi caballo falo este mal herido se cayó con la pinga de un gorila que estaba tomando el sol vamos para allá, vamos persona desconocida, hostia, no voy a bajar ¿qué dice el gordo de aquí? Fosquito, aclara a ti anda, sabes que siempre estás perfecta, princesa en serio, tío, pero si eso se... como si el tío este se tira encima de esta tía, la aplasta pase y descanse un poco, tenemos comida en la cocina, una botella de las buenas, guardaba, para una ocasión así ¿cómo va a rechazar una comida caliente en buena compañía? venga, venga iré a abrir una botella, venga, su coche joder, qué desconfiado se ponen tonto pues le reviento la cabeza aquí al pañ... gordo este ¿qué quiere que haga? ¿qué quiere que vaya a ver lo que hace la mujer? bueno, vamos para arriba, está haciendo la mujer señora, venga que tengo prisa, que tengo cosas que hacer a ver si me va a salir en pelota la pava vamos, Hachu, coge las finchas ahí dentro ah, mírala aquí ¿qué dices? lo mejor es que mirarnos delitos qué coño, a lo mejor me la puedo finchar aquí arriba y al gordo en ese entierro a ver qué pone aquí a coger hombre, te lo voy a quitar delante de tus ojos hija puta vale, vale, niña oye, cómo se pone hay tiempo de sobra para eso ah, bueno, pues vale vamos para abajo oye, Micheline ¿dónde está? ah, mírala aquí sí, se va a estar en un minuto eso es lo que me gusta escuchar hey, ahora pude una tienda, partner oh, hey hey ay ay, esta es tan perfecto ¿no? uno de esos momentos que que tú deseabas durar de siempre pues como dije no puedo estar por tiempo pues mira a nosotros como un par de viejos amigos ha, 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 ha ha hay una contesta con unos sobra Estás preparando 600 a 1. Huele súper bien. Estos tíos son más raros. Está bueno. Diferente. Hombre, la comida de cartero es lo que tiene. ¿Sabes qué? Este lugar era una farmacia de pez. Cuando éramos... ... éramos pequeños. Éramos pequeños. ¿Qué es lo que es un hermano? Ua, está por la... Por la cara que está poniendo hartos. Estos son hermanos tíos, qué asco. Sí, sí, anda, porque la verdad que hasta yo necesito una copa. Dos hermanos finchando. Madre mía. Venga, hecha todo tu trago ahí. Sirve más, coño, venga. Que todos vamos a hacer una fiesta que te cagas. Mejor la de una copa ya está así el pavo que siga viviendo. Hostia... Esto me huele mal, eh. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Buas recetas que se dan al barrio. En 1894. Esto me huele fatal. ¡Que no bebas más, inútil! Madre mía, que esto me huele mal, eh. Ahora coge todo el dinero que tenga y ponlo... ¡Hijos de putas que me van a robar! ¡Me van a robar! Yo espero que lo recu... ¡Mira! ¡Sin un pavo! ¿Qué diablo ha pasado? Madre mía, tío. Espero que lo pueda recuperar, porque si no voy a cagar la madre de... ¡Marío! ¡No esto! No me jodas. ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Mi caballo está ahí. Entonces la casa es aquí. Bueno, voy para allá, lo voy a reventar. Pero vamos. Es que no me mandé. No me jodan. ¿Estos? ¿Lo han tirado? ¿Esto qué es? ¿Una fosa, tío? ¡Ya! Espera, espera, espera! ¡Espera! 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 Hijo de jodas de puta, jaja. ¡Hijo, hostia! Y este es reciente, eh. ¿Coger? ¿Coger el qué? ¿Para qué coño voy a coger yo el cadáver este? Entonces, mira, se los voy a tirar ahí en... Voy a entrar y los voy a matar. Y esto se lo voy a tirar. A ver, ¿para dónde? Para allá, vamos para allá Que te llevo el cadáver que has matado recientemente Ah, lo que no entiendo es por qué no lo mataron Lo tiraron ahí O será que los envenenan Y después los tiran ahí para que se mueran ¿Sabes? Vamos para allá, vamos para allá que se van a enterar Vamos para allá Que te voy a llevar aquí el cadáver recién puesto Cabrón Cabrón y cabrona, eh Que me han robado, vamos, como no lo recuperé Estos van a sufrir Yo lo siento, pero estos van a sufrir Oye Open the door, eh Mirá, estoy seguro que está aquí Está aquí fuera otra vez, desgraciado Mirá Eh, eh, y me atacan, mi cago Ven aquí Espérate A ti te voy a atar Y al gordo de tu hermano también Mira, mira la que va disparando Átalo rápido, antes de que te matear tú No, no, no No lo mate, no lo mate Átalo, átalo Átalo que estos tienen que sufrir No, pero tírasela a él, coño Ah, claro No veo que, claro Como lo voy a atar Está con una peoncha el hijo de puta Venga, a tomar por culo, gordo de mierda A ver Y cago en su puta madre Hijo de puta que me han robado Ah, registra la casa para recuperar dinero Vale, 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 vale Y a esta tía que hago, la dejo aquí Sí, vamos a dejarla aquí Bueno, encima los cuadros dan asco La casa de mierda Puto gordo de mierda, tío Tío, con su puta madre Es que le voy a dar pata Me mata, coño Cabrón de mierda ¿Qué tengo aquí? Sí, sí Es que debería, debería Cabrón Puta Espera, ya ahí Con este Con este nos vamos Es que Venga 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 Te voy a rajar como una caballa Madre mía Si esto Le saco la piel Y aprovecho la carne Vamos El campamento tiene para comer Vamos Para todo el año Y tú, guarrilla Que contigo no he terminado ¿Eh? Mira, los chupitos Mira Los chupitos todavía aquí cargados Me cago en la madre Que los parios Que Me las vas a pagar Dice Espérate Que te voy a tirar cadáver encima Cabrona Toma Lo amaba como un marido ¿Ves? Madre mía Qué asco Hostia Mi sombrero Eran hermanos ahí Estaban los dos ahí Dale que te pego ¿Eh? Que quiero el sombrero No el puto cadáver De mierda Voy a hacer que te desangres Como un cerdo Dice Tranquila mi niña Que le vas a ver ¿Dónde está? Hostia El sombrero desapareció ¿Dónde está el sombrero? Ya Que te calle No me deja darle una patada Porque yo le he dado una patada Ya Vale Registra Venga Vamos a buscar El dinerico ¿Dónde está el dinero? Hostia Arriba Seguro que lo tienen arriba Los desgraciados Bueno A tu hermano Me lo he cargado ¿Eh? Guarrilla Que lo sepa Está seguro Que se metió la pasta Por aquí Donde estaba antes Aquí mirándose al espejo Registrar ¿Cómo que no? Estos se dedican a eso A robar O algo Había algo aquí Ni coño Me habrán puesto el dinero Yo no me quiero quedar En el dinerico Ese que tenía ¿Eh? Mira al gordo Uff Esto no me gusta nada Oye ¿No lo tendrá él encima? Yo puedo registrar El gordo ¿No? A ver Oye tú Come panceta No Este tiene Barra Caramelo Claro Así está Todo dulce nada más No lo habrán puesto Como siempre Dentro No Y menos con el fuego Encendido Examinar Examinar No, no, no ¿Y esto qué es? Coger el qué Ah va del cadáver Joder Está ahí Está ahí En el cuadro En el cuadro Venga Registra Ahí Arzu O sea Tiene que ser Tiene que ser Los padres Tiene que ser la madre Míralo aquí Recuperado Venga Ala Dinerico Y tú vente conmigo Coger Vamos a un paseo No, es que te voy a matar Aquí misma Si no te llevo ¿Dónde me llevaste? Hija puta Tú o el simplón De tu hermano Ven para acá Bájame Dice Vete callar El problema es que no sé De dónde me llevó A ver, ¿de dónde vine? A ver si se ve En el mapa De por aquí fue De por aquí Por aquí fue Dónde me llevó Me llevaron los cabrones Vamos para allá A ver los listos Estos que hicieron Cuenta mi hijo de perra Tranquila mi niña Que vas a ver tú A ver tú ¿Dónde te voy a llevar? Mira, lo tengo marcado Para allá Porque vengo para aquí ¿De dónde diablos te llevo? Espérate que encuentre yo Eso Que no sé ni dónde Coño está ¿Vale? Es que Es que no vayas ni a cargar Con ella De tomar por culo La va a matar aquí Que te calles Secuestran y hostia Mira Ahí amarramos El caballico Pórtate bien ¿Eh? Bonico Venga Tomada de comer Y ahora me encargo De la loca esta Niña Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Y aquí mismo Te voy a matar Como una perra Vente para acá Quería robarme ¿Eh? Quería robarme Bonica ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? Voy a liberarla La primera Mira hija de puta Que tiene el cuchillo Todavía Venga Cabrona de mierda Ya Ya A mí no me robas Desgraciada Te voy a meter En puñalas Vamos Como un asesino En serio Venga Dale ahí Toma Dale ahí Dale ahí Hasta que Salga Te miento Aquí Al arco Venga Coño Y ahora te registro Zorrilla Mira con tatuaje Y toda la pava Madre mía Venga Ahí te voy a rajar Como una caballa Espera Vamos a cambiar Vamos a ponernos La próxima vez Que me veas Me respetas ¿Eh? Vale bonica Eso Ahí en la cara Con la madre Que la parió Es que Los cabrones Lo que así Son hermanos Tío Que asco Venga Vámonos Vámonos Venga Que encima Te voy a tirar Al río Como se hacía Como hacía La mafia italiana Venga Al río Niña A ver Como andas Por ahí detrás Bonica Sí No estáte callado Me la llevo ¿Qué pasa? Ahí Hostia ¿Qué fue? Hostia ¿Esto qué es? Ahí se quedan las zorras Se las coman Ahí los caimanes Vale